Bien, mi nombre es Santa Flow y os traigo un himno, un regalo para todos aquellos seguidores, amantes y entusiastas del mejor equipo del mundo, del equipo de la ciudad que me vio nacer. A la Madrid, cualquier problema se puede olvidar, si sale al campo, a la Madrid, si queda aliento podemos gritar, equipo blanco. Era demasiado pequeño para encontrar una razón, pero podía darme cuenta de que aquella institución, mis mayores la llevaban en el corazón, era pasión, era papá que levantaba su trasero del sillón gritando, ¡qué subidón! Y los vecinos coreaban al instante, porque el Madrid se colocaba por delante, cuánta gente derrochando la emoción, yo abultaba casi menos que el balón, no encontraba la razón, no, no la encontraba pero me alegraba si los hombres de blanco marcaban. Así es como recuerdo mi niñez, y sé que alguna vez, sí, yo también soñé, vestir la camiseta del equipo que sin darme cuenta ven, al equipo de galácticos mi cántico dedicaré. A la Madrid, cualquier problema se puede olvidar, si sale al campo, a la Madrid, si queda aliento podemos gritar, equipo blanco. ¿Qué tiene este equipo? Que todos hablan, que genera más expectación que la política, ser el más grande, te expone a la crítica y la diferencia, elegancia única. En el campo y en la grada te esperamos, ven, cualquiera con buena fe, bien recibido es. No nos importa el color de tu piel, pero quede claro que la camiseta blanca es. Chicos grandes, mujeres, hombres, de aquí y de afuera apoyan al club, se convierte en su club, porque es mucho más que un club. A la Madrid, cualquier problema se puede olvidar, si sale al campo, a la Madrid, si queda aliento podemos gritar, equipo blanco. Cuántas alegrías nos da con sus victorias, porque el Madrid es un equipo ganador, y a veces, solo a veces, alguna pena, pero dicen que en eso consiste el verdadero amor. Hacerte sentir vivo, buscar algún motivo, aplausos y silbidos, que ya empieza el partido.